Hola a todos, hoy voy a encuadernar este libro que me dieron, Maravilloso Sacrificio se llama y me pidieron que le haga una encuadernación artesanal, así que espero que me quede muy lindo quiero agradecerles a todos por el apoyo, quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal, ya falta muy poquito para que lleguemos a los mil suscriptores y bueno, me gustaría que me escriban abajo en los comentarios que les gustaría que yo haga para sortear entre todos como un pequeño regalito, un mimito que les quiero dar en agradecimiento bueno, voy a estrenar mi prensa caserita, así que acá la voy a colocar lo primero que voy a hacer va a ser alinear las hojas para que queden perfectamente todas igualitas y las voy a colocar en la prensa más o menos que me quede medio centímetro hacia afuera y una vez que están bien alineadas las hojas entonces le voy a colocar la tabla superior esta hojita me está dando trabajo ahí está y lo voy a prensar una vez que esto quedó bien bien apretadito lo voy a dar vuelta, lo voy a poner así para que sea más cómodo para trabajar y voy a empezar a ponerle cola blanca en este caso voy a usar cola de carpintero sé que viene una cola especial para encuadernación pero yo no tengo y está la verdad que va muy bien entonces voy a empezar a colocarle haciendo presión para que penetre en todas las hojas y así lo voy a dejar secar para después darle una segunda mano bueno mientras eso se seca les voy a explicar cómo es el armado de las tapas del libro esta vez no les voy a dar medidas porque para no confundirlos porque pueden llegar a querer armar encuadernar mejor dicho de diferentes tamaños entonces de lo que mide la hoja que ustedes van a encuadernar el cartón este es un cartón de dos milímetros viene bárbaro la verdad que es ideal para las tapas de un libro para que quede de tapa dura entonces lo van a cortar medio centímetro más grande en el contorno porque la tapa tiene que ser un poquito más grande para que pueda guardar el libro el lomo del libro lo van a cortar exactamente lo que mida el grosor del libro que ustedes van a hacer en este caso mi libro es de un centímetro y medio entonces como ven este lomito va a ser de un centímetro y medio así que las tapas un poquitito más grandes y el lomo respetar el grosor del libro acá tengo una cartulina blanca en la cual marqué en el medio corte un trocito en el medio exactamente lo que es el lomo en este caso centímetro y medio y le dejé medio centímetro a ver si se ve bien medio centímetro de cada lado y después un poquito más que puede ser 5 o 6 centímetros lo que ustedes quieren voy a poner cola blanca siempre usando la cola de carpintero en el centro en el centro lo que sería el lomo y voy a colocar el lomito del libro y voy a colocar el lomito del libro voy a hacer presión para que se quede bien 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 pegadito después voy a poner pegamento bien llegando a los bordes y le voy a pegar una de las tapas respetando ese medio centímetro y lo mismo voy a hacer con la tapa del otro lado y le voy a poner Así es como tiene que quedar. Este vendría a ser el lado de adentro y este vendría a ser el lado de afuera. Entonces, así, planito lo voy a dejar secar. Una vez que esto está bien seco, voy a agarrar otra cartulina, más o menos del mismo tamaño que corté la que ya pegué. Y voy a comenzar a ponerle pegamento primero a lo que sería el lomo del libro. Acá y en estas ranuritas de medio centímetro. Voy a poner esta boncita de nylon, por si me paso con el pegamento, para no hacer enchastre. Y la vamos a pegar de la siguiente manera. Voy a calcular más o menos el centro para centrarlo. Este me quedó un poquito más cortito, pero no importa. Voy a pegar el lomo. Voy a doblar el papel y con la ayudita del lomo de un pincel o con alguna herramienta que ustedes tengan, vamos a meterlo en la ranura para que se pegue bien pegadito. Una vez que eso está pegado, entonces sí, vamos a pegar estas solapitas que quedaron acá. ¡Gracias! 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 Les voy a mostrar, así es como queda. Bien, en las ranuritas tienen que estar bien pegados y así lo voy a dejar secar. Es muy importante también que cada vez que ustedes van a pegar algo, por ejemplo, pegué la parte externa antes de continuar con esta parte, que esté bien bien seco para no estar humedeciendo tanto el cartón y tanto el papel. Entonces cada vez que tengan que pegar, pegan, dejan secar y después si hay que seguir pegando, siguen pegando. Así que bueno, lo voy a dejar secar para después continuar. Bueno, esto ya está seco, de este lado, bien pegadito, ya lo saqué de la prensa, entonces ahora lo que voy a hacer es, con una engrampadora, lo voy a poner bien cerquita, a ver, bien cerquita, y lo voy a engrampar. En las puntas y en el medio. Esto va a ayudar a que cuando esté leyendo el libro no se me desarme. Como los ganchitos no cruzan, esta numeración es chica de ganchitos, entonces en el medio yo puse en los extremos y una en el medio. Entonces en el medio de estas dos voy a agregar uno. Y en el medio de estas dos voy a agregar otro. Listo. Así ya me quedo bien tranquila y bien asegurada que cuando esté leyendo y abre el libro no se me va a despegar y no se me va a desarmar. Para empezar a armar entonces el libro, acá tengo una cartulina blanca que tiene la medida, exactamente la medida de la hoja, que en este caso el libro está en un formato A4, más el lomo, más la otra hoja. Yo marqué el lomo y marqué medio centímetro de cada lado, a ver, que se vean. Pero no son, no es medio centímetro extra, sino simplemente es lo que yo voy a pegar. Voy a pegar el lomo y este medio centímetro va a quedar pegado en el libro y lo mismo que este otro medio centímetro. ¿Se entiende? Entonces la medida es una, la medida de la hoja, la medida de la hoja, más el centímetro y medio que mide el lomo. Solamente eso. Pero marco el lomo y marco medio centímetro para empezar a colocarle la cola. Entonces voy a encolar lo que sería el lomo y esos medio centímetro de los costaditos, que es lo que tiene que ir pegado. Con la cola no me puedo pasar de estos medios centímetros porque es lo que va a ir pegado en el libro. Entonces voy a agarrar mi libro y voy a centrar el lomo del libro. Así voy a hacer presión para que se quede pegadito. Voy a traer la cartulina. Y la voy a pegar. Ahí voy a hacer presión en el lomo. Y voy a traerla hacia acá. Y voy a pegar presión en este medio centímetro que le puse la cola. Y lo que va a hacer también es tapar los ganchitos que le puse con la engrampadora. Entonces, cuando abra el libro, ya los ganchitos no se van a ver. Voy a girar. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a hacer presión para que se quede bien pegadito este otro medio centímetro. Y la parte de acá del lomo. Y así prolijito tiene que quedar. Y bien, bien pegadito. Ahora esto toca dejarlo secar. Una vez que ya el lomo y esto está perfectamente seco, acá tengo una cartulina de estas que ya vienen así estampaditas. De este lado es rosa con unas rositas negras y de este lado es al revés. Entonces, yo corté, quiero que vean bien, el tamaño de la hoja, o sea, el tamaño de lo que es mi libro. Y yo corté exactamente la misma medida, pero doble, ¿sí? Entonces, el mismo alto y el doble de ancho y la doble por la mitad, así. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a poner un nylon, acá, para que no se me vaya a pasar. Lo voy a poner así. Otro nylon de este lado. Esto es para que no vaya a encolarse lo que no quiero encolar, ¿sí? Bueno. Y con una pinceleta voy a empezar a colocarle cola, una capa muy finita, bien en toda la tapa, llegando bien a los bordes. Y una vez. Que tengo bien todo con la cola, voy entonces a centrar esto y así como está, lo voy a pegar. Y le voy a poner un peso, que voy a usar la tabla de mi prensa, y lo voy a dejar secar. Una vez que esto se secó, lo voy a dar vuelta y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. ¡Gracias! 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 Y acá tengo las tapas. Y acá tengo las tapas. Entonces, con esta tela voy a forrar la tapa. Tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver... Que me quede ahí... Y... Perfecto. Una vez que tome la medida, entonces, voy a empezar a pasarle cola blanca a toda la tapa. De paso, les cuento que tengo otro canal de YouTube para los que les guste leer, que se llama Sala de Lectura. Abajo les voy a dejar el enlace por si quieren pasar. Ahí hablo de libros, hago pequeñas reseñas, también hablo de autores, de todos los libros que he leído porque me encanta leer. Leo muchísimo. Y bueno, decidí hacer un canal para contar sobre los libros que leo. Los libros se politicianos son los 2 días en los libros de сможiones de j Gracias por ver el video. Esto ya está seco y antes de seguir les quiero contar que esta tela en realidad es la espalda de una camisa, una camisa que ya estaba gastadita al cuello, que ya no servía más para usar ni para regalar, por supuesto, porque estaba el cuello roto. Entonces, les voy a mostrar esta parte, es la parte donde van las mangas y en la parte de acá abajo tiene la costura del final de la camisa. Entonces, yo les saco los botones, que los botones me sirven, y las desarmo y uso la espalda y las mangas como telita para hacer, por ejemplo, este proyecto. Bueno, esto como ya está seco, entonces voy a empezar a recortar toda la vuelta, dejándole unos centímetros. Una vez recortado, voy a empezar a pegar. ¡Gracias! Esto ya está sequita la tapa, así es como me quedó. A ver, se las voy a mostrar, la verdad que me encantó como eligió la tela entre todas las telitas que tengo y el bordado está espectacular. Bueno, así me quedó la tapa. Ya está sequita, entonces, este es al lado del derecho. Voy a agarrar el libro, y voy a centrarlo en el lomo. Lo voy a inclinar, le voy a poner nylon de este lado, para que no se me vaya a pegar la hoja de abajo. A ver, ahora le voy a poner un cachito más acá, para que se vea bien. Y voy a empezar a encolar el libro. ¡Suscríbete al canal! Y así, lo voy a dejar secar. Le voy a poner un peso acá arriba, para que se vaya secando y que quede bien, bien pegado y bien planito. Del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Ya le puse los nylons, para que no se me vaya a pegar con el resto de las hojas. Y voy a encolar. Y ya le puse. Y a esto le voy a poner un peso Que voy a usar Mi prensa Que ya la tengo preparada Para después explicarle Otro método de encuadernación Así que así Lo voy a dejar secar Bueno Queridos amigos Así me quedó terminado este libro La verdad que Me encantó como quedó y me encantó Hacerlo Está perfectamente Encuadernadito La verdad que Me encantó Los animo al que todavía Nunca encuadernó a hacerlo Porque como vieron Este método es muy fácil Súper fácil De hacer Y también pueden encuadernar No sé Apuntes Del colegio De la facultad Recortes Pueden armar álbumes Yo ya tengo un video Que les voy a dejar El link Donde hice un diario íntimo Así que bueno La verdad que me encantó Como quedó Y los animo a que los hagan Así que si te gustó el video No olvides Dame like Suscríbete a mi canal Activa la campanita Para futuras notificaciones De videos que voy a seguir subiendo Ya estoy preparando Acá como ven Estoy preparando Hoy está pesada Mi prensita casera Que también les voy a dejar El link De mi prensa casera Que es muy fácil de hacer Con materiales Súper básicos Y la verdad que me resultó Un montón Este va a ser El próximo video Que es otro método Para poder encuadernar Libros más gorditos Y no me olvido Que todavía falta La tercera parte Del trabajo ese Que estoy haciendo Con un cuadro Pero bueno Mientras estoy haciendo eso Porque como eso va abordado Y yo no bordo Lo va a abordar Priscila Ella está preparando Esa parte del video Así que cuando ya esté lista También se las voy a entregar Les quiero agradecer Un montón nuevamente Por el apoyo Estoy sumamente feliz Darles las bienvenidas Constantemente A los nuevos suscriptores Les agradezco Un montón Y quiero que me dejen En los comentarios Por favor Ahora que ya pasé Los mil suscriptores Quiero hacerles un mimo Quiero mimarlos Quiero hacer un regalito Quiero hacer algo Que a ustedes les guste Sortearlo Y encantada de la vida Al que sea el ganador Se lo voy a enviar No hay ningún problema Así que bueno Les mando Un beso grande Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!